Los trabajadores son la fuerza fundamental de la economía de México y Morelos. Es el concepto que se suma a las medidas tomadas en Morelos para apoyar la propuesta de elevar los salarios de los trabajadores de menores ingresos, fortalecer su poder adquisitivo, proteger el mercado interno y reactivar la economía frente a desafíos como el aumento al precio de energéticos y la gasolina. Diálogo y acuerdo para fortalecer la economía morelense. Programa especial, miércoles 21 a 30 horas. El canal de Morelos.